Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Gracias, buenas tardes. En este momento nos encontramos afuera del Infa, en el barrio Medina, en San Pedro Sula. Quiero informarles que hay hermetismo por parte de las autoridades del Infa, pues no han brindado información. Han ingresado, son 84 personas que deportaron de México, incluyendo 52 menores de edad. Pues ellos se encuentran en este lugar, aquí lo conocemos como Hogar el Edén. El Edén es el lugar que lo conocemos aquí, Hogar el Edén, donde han traído a estos menores, son 52 menores que fueron deportados de México. En este momento vamos a dialogar con Carlos Flores, él es miembro de Casa Alianza. Carlos, son 52 los menores deportados. Buenas tardes, así es, verdad, el día de hoy hemos recibido 84 personas, verdad, retornadas a nuestro país, entre ellos 52 menores, verdad. Los demás eran, las demás eran madres de familia. ¿Qué aducen los padres de familia? ¿Por qué se van ellos del país? Pues mire, son diferentes problemáticas, verdad, las que ellos presentan, pues su mayoría, verdad, buscando el ansiado sueño americano, ya por la situación que se vive en nuestro país, verdad. Hoy es lunes, prácticamente, lunes, miércoles y viernes, me ha informado usted, es el día que deportan a estas personas. Así es, todos los lunes, miércoles y viernes recibimos las conducciones, verdad, que vienen desde Tapachula, México. Son 52 en este momento, 52 menores de edad, pero anteriormente, ¿cuántos menores han recibido? El día de hoy, sí, recibimos 52 menores, prácticamente, en comparación con otras fechas, pues son pocos, verdad, siempre las cantidades que se manejan en cada conducción son 120, 150 menores por conducción. Y aquellas personas que nos están viendo y tal vez algunos de sus hijos menores de edad, pues lo llevan para Estados Unidos, ya es momento, pues ellos tienen que venir a reclamarlos a ellos. ¿Cuál es el procedimiento que llevan? Así es, cuando el menor viene solo, pues la gente, pues, de DINAPA, antes del INFA, verdad, se les hace entrega a los menores a un familiar, tiene que venir un familiar de ellos, obviamente, tiene que coincidir los apellidos con el menor, verdad, traer su documentación, su cédula de identidad de la persona que viene por él y la parte de nacimiento del menor. ¿De lo contrario? De lo contrario, se espera hasta que venga algún familiar, verdad. Bien, también nos acompaña Eleanor Leiva, él es miembro de la Policía Nacional. ¿Cuál es el trabajo que realiza la Policía en este lugar? Sí, recibiendo instrucciones y ellos también pidieron el apoyo a la Policía Nacional, verdad, porque anteriormente que han venido deportados del sector de México, pues han habido problemas con los guardias de seguridad. Entonces, los pidieron el apoyo a los ancianos jefes de acá de San Pedro y ese ha sido nuestro trabajo, dar seguridad y también llevar el control de todos los inmigrantes que han venido de México. Bien, gracias, muy amable. Clase 1, Leiva, es el hermetismo, pues hay hermetismo por parte de las autoridades, aquí agradecemos la presencia de los miembros de Casa Alianza por brindarnos la información. Quiero informarles que quisimos dialogar con los padres de familia, también nos quisieron brindar declaraciones y como les informo en este lugar, Casa Eden, así lo conocemos aquí en San Pedro Sula, es el lugar donde han ingresado a los menores de edad. Y llama la atención, han manifestado que hay niños hasta de cinco meses de edad, según lo que han manifestado las autoridades. Regreso a estudio principal. Bien, Erling, muchísimas gracias. Y es que en los últimos meses de migración siempre ha habido, y de niños también, pero en los últimos meses se ha aumentado de una manera increíble, escalofriante. Son miles los que ahora están emprendiendo esta ruta hacia Estados Unidos. Es por eso que la primera dama encabeza una comisión que ya juramentó el presidente de la República, que viajará a Estados Unidos para conocer la situación de los niños, los menores migrantes, en los centros de detención en México y Estados Unidos. Escuchemos parte de su comparecencia ayer en el programa 3030. El viaje lo estamos programando, reprogramando para el día miércoles. Es viajar el día miércoles para desde el jueves a temprana hora estar y visitar varios de estos centros de detención. Queremos hacer una visita tanto a los albergues, a los centros de detención, como a las zonas fronterizas, para poder ver, constatar cuál es la realidad que están enfrentando nuestros niños. Y el día sábado vamos a visitar también, o está previsto dentro de la agenda, una visita a San Antonio, Texas, a una base militar, donde han sido albergados muchos niños, muchos de ellos hondureños. Yo pienso, Edgardo, que el objetivo principal de este viaje es, en primer lugar, solidarizarnos con los niños, que ellos vean que su país está ahí también para apoyarles, para responderlos. Ver de primera mano cuál es la situación que ellos están enfrentando, cuáles son las atenciones que están recibiendo, cuáles son las disposiciones que también el Estado, Estados Unidos tendrá para estos niños, cuál es el tratamiento legal que se les va a dar y poder desde ahí comenzar a ver las alternativas de solución a estos problemas. Como decía Loli, esta es una crisis, pero esta crisis hay que ver también el lado de la oportunidad. Y la oportunidad aquí es que todos nos podamos unir como país alrededor de un tema muy importante, que es fortalecer a la familia hondureña. Y sobre ese trabajo, pues ya Juan Orlando ha dictado muchas instrucciones, muchas instituciones que están trabajando para generar esas oportunidades. Porque bien lo decía Carla, es ver la raíz del problema. Ahorita tendremos que atender lo que está sucediendo, pero eso no va a resolver la raíz. Tenemos que llegar a cuáles son las causas que están motivando esta inmigración masiva. Y aquí hay que dividir el problema en varios temas. Número uno, son los niños que ya llegaron a Estados Unidos. Que como usted bien lo decía, son alrededor de 14.800 niños los que están ya identificados por el gobierno norteamericano, que han cruzado la frontera desde que comenzó el año fiscal para ellos, que entiendo que es en octubre del año 2013. O sea, que entre octubre de 2013 a junio de 2014 son casi 15.000 niños. Aproximadamente 15.000 niños. ¿Cuántos son hondureños? ¿Cuántos podrían ser hondureños? No, 15.000 hondureños. Ah, 15.000 hondureños. Estoy hablando de la cifra de 15.000 hondureños. 15.000 hondureños que el sistema norteamericano ya ha... 14.000, déjame el dato por favor me lo decía. 14.800. 14.800 menores hondureños de octubre a junio de este año han llegado de manera ilegal a Estados Unidos. Cerca de 1.800 mensuales. Un aproximado de 1.800 mensuales. 1.800 mensuales. Sí, sí lo promediamos. Niños no acompañados. No acompañados. Esa es la siguiente pregunta. Son estos casi 15.000 niños hondureños que han viajado desde octubre a la fecha. ¿Han viajado solos o han viajado acompañados? Muchos han viajado no acompañados. Han sido entregados en manos de un coyote que los ha movilizado hacia Estados Unidos. Y le digo, son 14.800 los que lograron llegar. Pero también hay muchos niños que en el camino fueron detenidos tanto en Guatemala como en México y que son niños que han retornado. En lo que va de este año, por lo menos desde que Juan Orlando asumió la presidencia, han sido aproximadamente 5.000 niños los que han entrado vía terrestre a través de Corinto que han sido retornados, que fueron en el camino prácticamente retornados. Bien, estas son declaraciones de la primera dama del país, doña Ana de Hernández.